Y desperté, ya no me equivocaba, hace tiempo sin sabía te dejaba ir Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar Este nuevo cielo, tres sorpresas que no me esperaban Y así arrancaba, y ahí la vi, eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor, y desaté mi alivión, la boca nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba, de esta nueva situación Que se volvió un misión, complicado y aturdido